La primera lectura de hoy está tomada del Libro del Apocalipsis. Estamos ya a la altura del capítulo quinto. Si el capítulo cuarto nos invitaba a ver la gloria, majestad y soberanía de Dios en los cielos, el capítulo quinto introduce, podríamos decir, al personaje central, al gran protagonista del Apocalipsis, que no es otro sino Jesucristo. Bueno, Jesucristo ya había aparecido en la visión inaugural allá en el capítulo primero. Es Cristo el que saluda a este hombre llamado Juan, el que tiene las distintas visiones de las que nos habla el Apocalipsis. Pero la diferencia está en que la visión de Jesucristo en el capítulo primero es el Cristo majestuoso después de la resurrección. Mientras que en el capítulo quinto lo que se nos está mostrando es cómo esa victoria de Jesucristo ha acontecido en las condiciones más dolorosas y más humillantes que nos podamos imaginar. Por eso, la expresión, o digo mejor, la imagen quizás predilecta del Apocalipsis para referirse a Cristo es esta, un cordero degollado pero en pie. Observa el simbolismo tan rico que tiene. Cordero, animal, inocente, manso, como Cristo cuando fue llevado al suplicio de la cruz. Cordero, el animal de la Pascua. Según el libro del Éxodo, es el animalito que tenían que separar los israelitas y tenían que degollar, vertiendo la sangre de este animalito para luego comer su carne. La comida del Cordero Pascual es la comida que indica la libertad, que indica la pertenencia al pueblo de Dios y que indica la victoria de Dios sobre sus enemigos. Cristo es el verdadero Cordero. Cordero que está degollado, indicando que ha pasado por el sacrificio. Cordero degollado que quiere decir el que ha vertido su sangre, el que ha entregado su vida. En la Biblia, la sangre es la vida. Este es el Cordero que ha entregado la vida. Este es el Cordero que se ha dado por nosotros. El Cordero que nos ha amado hasta el extremo. Este es Jesucristo. Pero luego, este Cordero degollado no se ha quedado muerto. Está en pie. Evidentemente, la razón por la que está en pie es porque ha vencido a la muerte. Está en pie porque la muerte no tiene ya poder sobre él. Está en pie porque al entregar la vida no la ha perdido, sino que nos ha dado vida a nosotros. Su muerte no es su aniquilación. Su muerte es donación de vida que nos beneficia a nosotros. Y finalmente, a través de nuestra redención, es gloria sobreabundante para este mismo Cordero. Hay que destacar que el libro del Apocalipsis tiene como primeros destinatarios a cristianos que estaban padeciendo dura persecución. Cristianos que estaban siendo martirizados. Cristianos que estaban siendo degollados. Al presentar el Apocalipsis en este capítulo quinto a Cristo como el supremo mártir, Cristo como el Rey de los mártires, nos está indicando que el camino de la vida cristiana siempre es eso, siempre es martirio, siempre es testimonio. En algunas ocasiones ese testimonio es extremo en el dolor, como en el caso de tantos de aquellos cristianos de los primeros siglos. Pero aunque nosotros no estemos en tales circunstancias, también nuestra vida está llamada a ser testimonio, a ser presencia del sacrificio de amor de Cristo y sobre todo, ser presencia de su victoria. A Él la gloria por los siglos. Amén. Amén.